Gracias al Señor por la oportunidad que me da de poder estar aquí y compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Hace bastante tiempo que tengo este mensaje rondando en mi cabeza y no me he dejado tranquilo, ¿no? Y mira por dónde el Señor me ha dado la bendición de poder compartirlo y también les doy gracias, Pastor, por también esta oportunidad de poder compartir este mensaje con vosotros, ¿no? Y lo hago con todo respeto, con toda reverencia, ¿no? Porque sé el lugar este, lo importante que es y lo sagrado que es, ¿no? Bueno, y también te doy gracias porque este púrpito lleva mucho tiempo con nosotros, es de madera macizo, no como esos modernos de aparente y al menos aquí no se me ve como me tiemblan los pies, ¿no? Y puede uno estar más tranquilo y todo, ¿no? Bueno, pues en esta semana ha pasado la Semana Santa, se han acabado las fiestas, seguro que la mamá se alegra de que los niños se han ido al cole ya. Y bueno, y en esta semana pasada, pues estuvimos compartiendo, el pastor estuvo compartiendo, pues una exposición narrativa de lo que fue la resurrección y el domingo pasado sobre lo que es también la resurrección, pero de una forma teológica, doctrinal, ¿no? Yo quería hacer una exposición leve, muy ligera, de narrativa de lo que pasó en esa semana, para ubicarnos en el contexto, para llegar al texto que esta mañana quiero compartir. ¿Se escucha bien? Sí, vale. Bueno, pues, estamos hablando de la Semana Santa. Esa Semana Santa que empieza el domingo con la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén, el domingo de Ramos, donde las masas, pues, aclaman al Señor, le echan rama y extienden sus mantos para que Él pase, clamando Osana, al que viene en el nombre del Señor. Y la Biblia, pues, nos narra, pues, los siguientes días, donde al principio, pues, entra en el templo y ve cómo está el templo, la mercadería que se había hecho en el templo y cómo su celo le llena, ¿no? Y coge un ato de cuerda y empieza, pues, a tumbar las mesas de los cambistas, a liberar a los animales que había para el sacrificio. Y cómo después, pues, los líderes religiosos, pues, se acercan a Él, diciéndole en qué autoridad estaba haciendo eso y empieza a discutir, pues, con todos los líderes religiosos que nos muestran la escritura, los fariseos, los saduceos, los ancianos, los escribas, todo eso, ¿no? Hasta que llega a lo que es el día de la Pascua. Se acercaba a la Pascua y tenía que celebrar la Pascua y entonces manda a algunos de sus discípulos para que buscaran el lugar y prepararan el lugar. Y celebra la Pascua. Una vez que celebra lo que es la Pascua, salen, se van a orar a un huerto, al huerto de Gesemani, allí es arrestado, lo llevan ante las autoridades, es juzgado, es condenado a morir en la cruz y es sepultado. Pero, como dice la escritura, al siguiente día resucitó, el domingo. El domingo, el primer día de la semana, nos dice la escritura, que resucitó y se le presentó a las mujeres que iban a la tumba, a María Magdalena y a otra María, como lo dice Mateo 28.9. Y le dice que le dé la buena nueva a sus discípulos y que vayan a Jerusalén y allí le verán. Perdón, que vayan a Galilea y allí le verán. Jesús, en ese tiempo, se le aparece a dos discípulos que iban camino de Maús y después nos dice la escritura que se le apareció a los once discípulos en Marcos 16.14. Y le da dos instrucciones a los discípulos. La primera es la gran comisión de ir a estos discípulos, predicando el evangelio a toda criatura, dando testimonio de él. Y la segunda, que no salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos de poder, es decir, investidos del Espíritu Santo. Una vez que están orando, reunidos, nos dice la escritura, en el aposento alto, estaban como 120, el Espíritu Santo cae sobre ellos y son investidos del poder del Espíritu Santo. Y empiezan a profetizar, a hablar en diferentes lenguas. Entonces, los que lo veían, le acusan de estar ebrios, ¿no? Y ahí es cuando, con poder, con ese poder que recibieron, Pedro se levanta entre ellos y da su primer discurso. Y vemos como Pedro, que antes era un hombre temeroso, que había negado a Jesús, que incluso había amaldecido y se había apartado, como a recibir el poder, pues habla con un denuedo inspirado por el Espíritu Santo. Y el resultado de eso fue la conversión de tres mil personas. Y nos dice la escritura que cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y la multitud de los que se habían convertido eran de un mismo corazón y un mismo alma. Y tenían todas las cosas en común, sin que ninguno de ellos pasase necesidad. Y así es como andaba la iglesia, hermano. Y la iglesia andaba de esa manera porque usaban o tenían cuatro directrices para andar en esa comunión y en esa armonía. Y ahí nos lleva al versículo que esta mañana os quiero compartir. Si queréis ponerle un título a esta predicación, podéis ponerle cuatro directrices de una iglesia saludable, que es el que yo le he puesto. Y el versículo está en Hechos 2.42, que nos dice Y perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos conoteos, en el partimiento del pan y en las oraciones. Normalmente damos tres puntos, pero hoy tenemos uno de regalo. Cuatro puntos. Primer punto, la doctrina de los apóstoles. Segundo punto, la comunión unos conoteos. Tercer punto, el partimiento del pan. Y cuarto punto, las oraciones. Como veréis, no me he roto mucho la cabeza buscando los puntos, ¿no? Bueno, primer punto, la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es doctrina? La doctrina es simplemente enseñanza. ¿Qué enseñaba y predicaban los apóstoles? Pues enseñaba y predicaba las enseñanzas de Jesús. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación. El anuncio del reino de los cielos que se había acercado por medio de Cristo. Predicaban que el Mesías había venido. Ese Mesías que era anunciado desde antigüedad, ¿no? Era el Hijo de Dios encarnado. Que había venido para salvación al pueblo. Para restaurar la comunión que se había perdido por causa del pecado. Para restaurar esa comunión con el Señor. Para justificarnos y pagar esa deuda que teníamos con el Padre. Para perdonar los pecados. Porque era el único medio de poder perdonar los pecados. Antiguamente se hacía sacrificios, pero eso cubría el pecado. Pero por medio de la obra de Cristo se han perdonado nuestros pecados. Reconciliarnos con Él para poder tener comunión con Él libremente. Ya no tenía que ir el sumo sacerdote una vez al año para presentar y pedir perdón por el pecado del pueblo. Pero ya libremente tenemos acceso en reconciliación con el Señor para salvación de nuestras vidas. Cristo les dio una orden, como hemos dicho, a los discípulos diciendo que no se fuesen de Jerusalén hasta que no fuesen investidos del Espíritu Santo. Y eso está en Hechos 1.4 que dice, Y estando juntos le mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperase la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí. Y el 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los apóstoles fueron investidos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo iluminó, como dice la Escritura, para poder enseñar y recordar todas las cosas que Jesús había dicho. ¿Qué es lo que estaban predicando los apóstoles? Estaban predicando lo que Jesús le había enseñado, recordando todo lo que Jesús le había dicho y lo que le había enseñado. No estaban hablando cosas por su propia cuenta. Y eso nos lo dice Juan 14.16, dice, Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien Padre envió en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir que las enseñanzas que daban los discípulos, los apóstoles, eran las enseñanzas de Jesús. Es decir, todas las doctrinas de los apóstoles eran las enseñanzas de Jesús, predicadas en los evangelios, con sus hechos y su enseñanza. Lucas nos lo relata así cuando le escribe su primer tratado a Teófilo, es decir, el evangelio según San Lucas. Hecho 1.1 dice, en el primer tratado, o Teófilo, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es decir, el evangelio, los evangelios están enfocados a las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué, para ser una iglesia saludable, tenemos que seguir la doctrina de los apóstoles? Porque simplemente son las enseñanzas de Jesús. Ahí no hay nada, nada que nos pueda desviar de esas enseñanzas de Jesús. Es la palabra de Dios. Porque Jesús habló por su propia cuenta, se inventó todas las cosas que Él dijo, pues según la Escritura, no. Juan 12.49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Él no habló por su propia cuenta, no fue algo que Él, una doctrina que Él se inventó o que trajo, sino que Dios mismo le dio la instrucción de lo que tenía que decir y lo que tenía que hablar. Entonces podemos deducir que los evangelios, que la doctrina de los apóstoles es la misma palabra de Dios. Porque la recibieron de Jesús y Jesús la recibió del Padre. Jesús anunció el reino de los cielos, que se había acercado, la venida del Mesías, esa promesa prometida del Padre. Por eso tenemos, como hemos estudiado, que Dios es fiel, porque lo que promete, lo cumple. En su debido tiempo, pero lo cumple. Y la restauración de la comunión con Él, con Dios. Al ser reconciliados por medio de la obra salvífica de Jesús en su muerte y su resurrección. Porque tan importante es la muerte de Jesús, como es la resurrección de Jesús. Si Jesús no hubiera resucitado, van a ser ya nuestra esperanza. Pero ahí vemos como el sacrificio de Cristo fue aceptado con el Padre, porque lo resucitó de los muertos. A lo largo de la historia, se han levantado doctrinas, diferentes doctrinas contrarias a la doctrina de los apóstoles. Diferente herejía, diferente enseñanza o doctrina de falsos maestros que desviaron a los creyentes de la sana doctrina. Y los mismos apóstoles, en el primer siglo, se opusieron a esa falsa enseñanza. Y tenemos ejemplos en la Escritura que diremos. Desde el primer siglo fue así. La mayoría de las cartas de los apóstoles corrigen, tienen varios apartados donde corrigen esas falsas doctrinas relacionadas con la enseñanza de los falsos maestros. Y tenemos algunos ejemplos, por decir algunos, hay muchísimos, ¿no? Pero, por ejemplo, en Gálatas tenemos el problema de los judaizantes. Decían que sí, que la salvación estaba en Cristo, pero que también había que guardar la ley. Y tenían que circuncitarse. Pablo dice que solo hay un evangelio. Cuando hablamos de los evangelios, pues estamos diciéndolo erróneamente. Porque solo hay un evangelio. Lo que pasa es que tiene diferentes autores. Él le dice en Gálatas que está persuadido de que se hayan rechazado el evangelio. Y se haya venido a otro evangelio. El concepto del evangelio no viene solo del principio, de la iglesia primitiva. El evangelio eran unos comunicados que se daban de unas noticias que cuando había una victoria, de una guerra, se daba un comunicado al pueblo. Y eso le decían que era evangelium, que era buenas nuevas. Cuando nació Augusto César también hubo un evangelio a todo el imperio diciendo que había nacido un nuevo emperador, ¿no? El heredero del emperador, ¿no? Aunque yo no sé si eso fue una buena noticia, ¿no? Con lo que hizo. Pero bueno, por eso Pablo en Gálatas habla de que si alguien desviaba a los creyentes de ese evangelio que ellos le habían predicado, que sea maldito, que sea anatema, ¿no? Porque no es que haya, como dicen, no es que haya otro evangelio, es que solo hay un evangelio. Por eso el evangelio cuando viene expresado en la escritura viene en singular. El evangelio. No los evangelios. Porque no hay ninguno de la misma especie, no hay ninguno similar. Solo hay un evangelio. Y es un problema que tenía la iglesia de Gálatas. En Corinto, pues era el paganismo. Corinto era una ciudad sumergida en el pecado, ¿no? Era una ciudad muy comerciante, puesta en un sitio estratégico de comunicación, ¿no? Y bueno, y ahí era una ciudad que había de todo, sumergida en todo. Ahí estaba el templo de la diosa Afrodita, que es Venus para los romanos. Y esa diosa era la diosa del amor, de las relaciones carnales, de la sexualidad, de la lujuria. Fíjate a qué extremo llegaba, hermanos, que había más de 10.000 sacerdotisas, que en realidad eran prostitutas, que se prostituían para sacar dinero para ofrendar a la diosa. Y buscaban, pues, clientes para tener ese bien lucrativo. Bueno, los creyentes de Corintios, aunque con problemas, habían recibido el evangelio. Habían sido tocados por la gracia y habían recibido lo que era el evangelio. Habían sido santificados en Cristo. Escuchad, hermanos, lo que dice Pablo de ellos. En 1 Corintios 1 y 2, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano sostiene a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Santificados en Cristo Jesús. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Les llama santificados en Cristo Jesús. Llamados a ser santos. La iglesia de Corinto, esa iglesia que andaba en tantos problemas, es una iglesia modelo de problemas. Fijaros, hermanos, los problemas que tenían los Corintios. Era una iglesia que tenía divisiones. Una iglesia que andaba en la sabiduría del mundo. Una iglesia que estaba muy atacada y muy sumergida a la carnalidad. En la inmoralidad, había inmoralidad en la iglesia. Llevaba, estaba hasta un punto que llevaba a los hermanos a los tribunales para acusarlos. Tenía problemas de fornicación, problemas en el matrimonio y el divorcio. Problemas en la ofrenda a los ídolos. Problemas en el lugar que tenía que tomar el hombre y la mujer. En abuso a la cena del Señor. En dones espirituales. En falta de amor. Problemas en hablar en lengua. Problemas en la enseñanza acerca de la resurrección de los muertos. Y problemas con la ofrenda. Fijaros la cantidad de problemas que tenía esa iglesia. No era una iglesia perfecta. Porque no hay una iglesia perfecta. Pero habían recibido el Evangelio. Y crecía en santidad cada día más. Por eso, el Señor les llama que son santificados en Cristo. Y que han sido llamados a ser santos. Con todo, con todo. Los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aunque la carta de los corintios nos muestra muchos problemas docionales, morales y de convivencia. También hay unas secciones que son especiales. Como la sección del capítulo 13 que habla del amor. O el acán capítulo número 15 que habla de la resurrección. Pero, como hemos dicho, había que seguir la doctrina de los apóstoles. Pues, ¿qué problema o qué podíamos coger como excusa para no seguir la doctrina de los apóstoles? Pues, decir que tú no eres un apóstol. Y eso es lo que se encontraba también Pablo. En primera de Corintios y en segunda de Corintios. Pablo tiene que defender su ministerio como apóstol. Para que esos falsos maestros no siguieran su enseñanza y seguir otras enseñanzas. Cuestionaba su apostolado. Y eso pasaba en Corintios y en Efesios. En Efesios pasaba algo, pues también. Tenían los problemas de los falsos maestros. Que te hayan diferentes doctrinas y te hayan disputas y te hayan riñas entre los Efesios. En primera de Timoteo, uno de Pablo le dice a Timoteo. Como te rogué que te quedase en Efesios cuando fui a Macedonia. Para que mandase a algunos que no enseñase diferentes doctrinas. Ni presten atención a fábulas genológicas interminables. Que acarrean disputas, más bien edificación de Dios por medio de la fe. Así te encargo hoy. En la mayoría de las cartas siguen. Colosenses pues también tenían las falsas doctrinas. La filosofía griega. Epafras que fue, se cree que fue el que llevó el evangelio a Colosa y a la Odisea. Le reporta a Pablo que había problemas en la iglesia de Colosa. Y Pablo en Colosenses 2.4 dice esto. Y esto te digo, para que nadie os engañen con palabras persuasivas. Y en el 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de la filosofía y hueca suicileza. Según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. También estaban por allí los asenios. Los asenios era una secta judía que era apocalíptica. Es decir, que creía en la eminente venida del Señor Jesucristo. Y ellos decían, pues bueno, que había que... También estaban muy influenciados con el gnosticismo, ¿no? Y ellos también decían, bueno, que Jesús venía y, bueno, que había que esperarlo a él. Y que, bueno, que lo que es el mundo no era importante, ¿no? También tenía influencia de los judíos antes, ¿no? De los judíos. Y en Colosenses 2.16 dice, por lo tanto, nadie os juzgue en comida o bebida. O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Decían que tenían que guardar los días, que tenían que guardar las lunas, que tenían todas las tradiciones de los judíos. También, pues, tenían la influencia, pues, de los gnosticistas, referente a lo que eran los seres angelicales. El culto, la adoración o el respeto a los seres angelicales. En Colosenses 2.18 dice, nadie os prive de vuestro premio. Afrenta humanidad o culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto. Vanamente hinchados por su propia mente carnal. Es decir, que Colosas también tenía problemas sobre esto, sobre falsas doctrinas. Los tesalonicenses, pues, también. La falsa enseñanza de que Cristo venía. Es decir, la eminente venida de Cristo. Y ahí tenemos el famoso versículo de 2.18 de Salonicenses 3.10, que dice, ¿por qué tanto? También, cuando estábamos en vosotros, ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco, coma. Vale. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. No solo eso, que no trabajaban, sino que también, pues, murmuraban y se metían, pues, en todo lo que no tenían que meterse, ¿no? No solo las cartas dirigidas a las iglesias, sino también los propios apóstoles, ¿no? Es decir, Pedro también nos habla de los falsos maestros y herejías, como hemos escuchado en pasados sermones, ¿no? Que el pastor nos ha compartido. En segunda de Pedro 2.1 de 1 a 3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habla entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción irrepentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre las tales ya, de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Es decir, Pedro ahí está dando a entender, informando, de la obra de los falsos maestros y que serían influenciados por ellos, ¿no? También Juan, Juan también en sus cartas y en su evangelio también nos habla de esa herejía que empezó en el primer siglo, y tuvo su apogeo en el segundo y en el tercero, que fue el gnosticismo. Donde enseñaba, pues, que todo lo que era el cuerpo era malo, y el espíritu era bueno, y dividía ambas, ¿no? Y decía, bueno, que como el cuerpo está malo, está perdido y tal, pues es malo, pues que el cuerpo puede hacer lo que quería, y se iba a lo que era, pues, el liberalismo, ¿no? Y la inmoralidad, ¿no? Juan en su carta defiende la doble naturaleza de Cristo que ellos atacaban, de que tanto Cristo vino, como en su don naturaleza, tanto divina como humana. Por eso, en su primera carta, Juan, en el 4 de Lunartes, dice, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus que son de Dios, porque muchos falsos maestros han salido por el mundo, y en esto conocer el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es de Dios, defendiendo la naturaleza de Cristo, la naturaleza humana de Cristo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Así como los que practicaban esta enseñanza, que empezó con el concepto del gnosticismo, pues lo llevaba al libertinaje, ¿no? Como nos dice que la base que tenían los nicolaitas, que aunque la Biblia no nos habla mucho de ellos, pero más o menos nos da un entendimiento que eran aquellos que se dejaban arrastrar por las pasiones, seguidores de Baal, los que el Señor los aborrecían y los rechazaban, como nos dice la iglesia de Éfeso, que nos dice en Apocalipsis 2.6, pero tienes esto, que aborrece a las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Y esto, pues, como sabemos, Apocalipsis lo escribió Juan, pero que en Efesios lo rechazaban, pero también nos dice que en Pérgamo sí estaban, sí lo aceptaban, ¿no? Dice Apocalipsis 2.15, y también tienes a los que retienen la docina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Es decir, que la iglesia de Pérgamo ya estaba siendo influenciada por esa docina de los nicolaitas. Es decir, que a lo largo de la historia vemos cómo la iglesia ha sido influenciada por muchas doctrinas, y solo hemos tocado las del primer siglo, las que tenemos una referencia en la escritura, pero a lo largo de la historia ha habido miles, bueno, muchísimas doctrinas que han influenciado a la iglesia. Por eso, la iglesia primitiva es un ejemplo que podemos seguir de que, seguir la doctrina de los apóstoles, porque realmente los apóstoles tuvieron la enseñanza de Jesús, y Jesús trajo la palabra de Dios. ¿Me? Bien, seguimos al segundo punto. La comunión unos con otros. Somos el pueblo de Dios, y lo somos por la reconciliación que Cristo ha hecho por medio de su obra redentora. Ya no somos hijos de ira, no estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora somos parte del pueblo de Dios. Y lo hacemos por el amor que Él nos ha dado, ¿no? Y el ejemplo que Él nos ha dado. Y nos da un nuevo mandamiento. En Juan 13, 34 dice, Amaros los unos a los otros como yo os he amado. Es el nuevo mandamiento. Ese mandamiento ya lo teníamos antes, pero lo nuevo de ahí es que, como Cristo no ha amado. No, antes era, ama a tu prójimo como a ti mismo. Puede ser que tú no te amas a ti mismo, que tú no te valores a ti mismo. ¿Cómo vas a amar a tu prójimo? Pero aquí el ejemplo que nos da es que, como Cristo no ha amado. Así, amaros los unos a los otros. Lo vuelvo a repetir este versículo. Somos ovejas del prado del Señor. Y Él es nuestro pastor, como nos dice el Salmo 100. Entonces, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros mismos. Somos parte de su pueblo. Somos churas suyas y somos creación suya. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. El Señor es nuestro Salvador, pero también nuestro hermano mayor. Es más, nos dice que es nuestro amigo. Fíjate la comunión que tenemos con el Señor. Juan 15, 15 nos dice, Ya nos llamaré siervos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero, o he de llamar amigo. Porque todas las cosas que oí de mi Padre, os lo he dado a conocer. ¿Qué privilegio tenemos de recibir todo lo que el Padre le dio a Jesucristo? Él nos lo ha dado a conocer. Somos parte del pueblo de Dios. Somos una comunidad local. donde tenemos que animarnos y edificarnos por medio de la comunión y la predicación de la palabra. Para crecer en el conocimiento de Dios. Como iglesia, tenemos que crecer en santidad. Como hemos dicho anteriormente, hemos hablado de la iglesia de Corinto. Pero ahí nos dice la palabra que eran santificados en Cristo. Porque habían sido comprados con su sangre. Pero también habían sido llamados a ser santos. Y eso también, como dice, con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo aquí en esta iglesia? Pues entonces somos llamados a ser santos. Y la palabra de Dios nos lo dice. Ser santos, como yo soy santo. Este es el propósito de Cristo. Que seamos su iglesia. Porque Cristo solo tiene una iglesia. En diferentes lugares del mundo, ¿no? Pero solo tiene una iglesia. Y Él un día vendrá a por su iglesia. Porque su iglesia es su cuerpo. Hablando de cuerpo, Pablo utiliza esta metáfora para referirse a la iglesia. En primera de Corintios 12. Habla sobre la iglesia como cuerpo de Cristo. Y que este cuerpo tiene muchos miembros. Y cada uno de ellos tiene una función. Y esta, por pequeña o grande que sea, es importante y necesaria. Ni el ojo, como dice la Escritura, es más que la oreja. Ni la oreja más que el pie. En el versículo 18 nos dice. Dios ha colocado a cada miembro del cuerpo como Él quiso. Hablando de los santos en la obra del ministerio. Y nos dice que todos somos importantes. Y que aunque sea más grande o más pequeño el miembro, es importante. En el versículo 24 de este capítulo dice. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundancia o no al que le faltaba. Para que no haya desavenencia en el cuerpo. Sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Como cuerpo somos importantes. Y cada uno tenemos nuestra función, ya sea mayor o sea menor. Pero todos somos necesarios. Y si, como dice la escritura aquí hemos leído. Si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Y si un miembro es honrado, se goza. Todo el cuerpo se goza con él. Vosotros pues, sois el cuerpo de Cristo. Y miembros, cada uno en particular. Si tú eres de Cristo, hermano o hermana, tú no sobras aquí. Tu presencia, tu obra es necesaria. Como cuerpo, como iglesia, nos necesitamos los unos a los otros. Por ello, hermanos, tenemos que obedecer la palabra cuando nos dice en Hebreos 10, 24, 25. Y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si somos el cuerpo de Cristo, si somos su iglesia, tenemos que tener tres cosas. Amor, unidad y funcionalidad. Primera de Pedro 4.10 nos dice, Hermano, tú eres necesaria, hermano, tú eres necesaria. Y todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Cada uno hemos recibido dones, talentos, hemos recibido actitudes. Y tenemos que desarrollarlas dentro del cuerpo. Y tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos ha bendecido. Y para ello, tenemos el cuerpo para poder desarrollarlo. Tenemos la iglesia. Y eso es una responsabilidad de cada uno de ellos. No sientas o no creas que tú no eres importante y que tu presencia no es necesaria. Sino que realmente, si Dios te ha llamado, Dios te ama y tiene un propósito con cada uno de nosotros. Amén. Tercer punto, el partimiento del pan. Cuando decimos el partimiento del pan, nuestro pensamiento, ¿a qué se va? ¿A la Santa Cena? Pues sí, puede ser uno de los sus puntos. Pero yo añadiría otro más. Las necesidades que hay en la iglesia. Hablando de la cena del Señor como un punto. Tomando y tomando la iglesia especial de Corinto. Pablo le escribe sobre la cena del Señor con alusión a varios puntos. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque son importantes. Porque son uno de los sacramentos que el Señor ha dado. En primera de Corintios 12, del 17 al 34, nos habla sobre la cena del Señor. Y nos hace alusión a varios puntos que hay que tener en cuenta. La iglesia de Corintios tenía problemas sobre eso, como hemos dicho anteriormente. Y en el versículo 18 al 19, nos habla sobre divisiones y afección de personas. Nos habla también de menospreciar la cena del Señor. En el versículo 20, 21 y 22. Le llama la atención a tomar la cena del Señor indignamente. El 27. Le habla de las consecuencias de tomar la cena del Señor indignamente. En el 28 y 29. Les anima a que se examine a sí mismo antes de tomar la cena del Señor. En el versículo 31 y 32. Y le exhorta a tener amor y respeto por los demás hermanos. Aquí vemos que hay que tener unidad, respeto y reverencia los unos con los otros. Porque aunque nosotros tenemos un concepto muy especial de la cena del Señor con mucho respeto, pero esto también lo podemos adaptar, pues, cuando nos reunimos como iglesia, cuando esperemos que pronto teníamos la comida de iglesia el domingo, ¿no? Pues ellos también se reunían y comían y todo eso. Y entonces había algunos problemas, dificultades que Pablo intenta corregir a ellos, ¿no? Pero todo esto son enseñanzas para nosotros que podemos adaptarlas a nuestro contexto de hoy en día. Segundo subpunto, la necesidad de la iglesia. Ante las circunstancias que estaban pasando la iglesia de aquel siglo, la Escritura nos dice que todos los que habían creído tenían todas las cosas en común. En Hechos 4.32 nos dice, El propósito de la iglesia es que en la iglesia no haya ningún necesitado, sino que nos preocupemos los unos por los otros. Como lo dice en el 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y la ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Hoy no estamos en la misma situación para hacer esto. Es decir, la Escritura nos está diciendo que vendamos nuestras propiedades y las traigamos a los pies de güis. A lo mejor les gustaría, ¿no? Pero no nos llama a eso. Pero sí nos llama a que seamos responsables con las carencias de los miembros de la iglesia, de los hermanos. A cubrir las necesidades primarias de los miembros necesitados del cuerpo. Y lo he dicho más fuerte porque me gustaría especificar eso. Necesidades primarias. Hoy en día necesidades primarias pueden ser el abrigo, vestirse, la comida. Incluso si me ponen un poco la luz y el agua, porque sin luz y sin agua hoy en día casi no se puede vivir, ¿no? Pero no es primario si no tienes saldo en el móvil. No es primario que no puedas comprarte unas zapatillas de marca. No es primario que vayas vestido de marca. No es primario de que tenga un coche viejo y quiera un coche nuevo. Eso no es primario. Y también de los miembros necesitados. A veces cuando no tenemos para nuestros gustos decimos que estamos necesitados. Pero realmente no lo estamos, ¿no? Hay muchas personas que sí están necesitadas, ¿no? No debemos ser una carga para la iglesia. Cuando digo iglesia no me estoy refiriendo al pastor y los responsables. Me estoy refiriendo a todos. Todos somos iglesia. Por eso la escritura nos dice en Timoteo 6 y 8. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Es la iglesia la que tiene que ver e informar sobre las verdaderas necesidades de los hermanos necesitados de la iglesia. Es la iglesia la que tenemos que ver porque estamos en contacto unos con otros. Es decir, si el pacto o el responsable no sabe, a lo mejor no sabe, no se entera, ¿no? Pero la iglesia sí puede informarnos de estas necesidades para cubrir esas necesidades. Y lo tiene que hacer en orden y diligencia. Con orden. No con monomoración o con crítica o con desprecio o con desecho, no. Lo tiene que hacer con orden y diligencia. Y el ejemplo lo tenemos en la escritura. En Hechos 6, 1, 3 nos dice. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los greos contra los hebreos, de que los viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. Aquí podemos ver dos cosas importantes. Primero, delegaros. Los discípulos, los responsables, tenían un cometido, que era la predicación de la palabra y las oraciones. Y no podían dejar eso para ocuparse de otras cosas. Entonces delegaron en otras personas, en otros hermanos, ese trabajo, ese ministerio. Esa es una cosa. Pero también tenemos otra cosa que es las personas que eligieron. No eligieron a cualquiera. Fijaros, hermanos, las características de las personas que eligieron. Varones de buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo. Y llenos de sabiduría. Es decir, no eligieron a cualquiera. ¿Quién quiere hacer eso? Que levante la mano. Venga, pues tú mismo. No. Es decir, todo trabajo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, es importante. Por eso hay que hacerlo, como he dicho, con diligencia y en orden. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque para realizar ese trabajo, aunque sea un trabajo secular, muy poco importante puede ser, es importante. Porque a veces nos dejamos arrastrar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Y ayudamos y proveemos. Y lo hacemos por eso, por emoción, por sentimiento, por cercanía, por amistad o por reconocimiento. Decía un predicador, tenemos que pedir perdón al Señor por nuestras buenas obras. ¿Cómo? Sí, por nuestras buenas obras. Porque tenemos que ver en nuestro corazón con qué motivación lo hacemos. Porque a veces haces buenas obras. ¿Con qué motivación lo haces? ¿Lo haces para reconocerlo? ¿Para que te reconozca? ¿Para que te tengan en cuenta? ¿Para que te den una palmadita en la espalda? ¿Con qué lo haces? ¿Con qué motivación lo haces? Porque a veces vienen personas, están en la iglesia con problemas, con dificultades y reciben el apoyo de la iglesia, reciben cubrir sus necesidades, reciben el amor de la iglesia. Y cuando han solucionado sus problemas o tienen fortaleza para afrontarlos, se van. ¿Y qué pasa? Nos quedamos entristecidos, nos quedamos decepcionados, incluso a veces con ira. Fíjate, esta persona que vino, con lo que hemos hecho por ella, con el trabajo que nos ha dado, con toda la dedicación que nos hemos hecho, con todo lo que hemos cubierto sus necesidades y ahora que ya está bien, se va. ¿Con qué motivación lo ha hecho? ¿Lo ha hecho para el Señor? ¿O lo ha hecho para satisfacerte a ti mismo, para estar más tranquilo y todo eso? Por eso tenemos que ver las motivaciones, por eso teníamos que ser llenos del Espíritu Santo. Para que realmente sea de corazón, ¿no? Sin tener en cuenta. Y yo sigo una de ellas, a mí me ha pasado eso. Y la Escritura nos da una recomendación. Pablo le explica muy bien cómo, le escribe a Timoteo, cómo tenía que comportarse, qué requisitos y de qué manera tenían que servir a las viudas. Las viudas en aquella entonces eran las personas más desfavorecidas, las personas más vulnerables y las que menos recursos tenían. Pero aunque los consejos son hacia las viudas, también nosotros podemos adaptarlas a nuestro contexto de hoy en día en nuestra iglesia. Y quiero leerlo porque podemos sacar muchas enseñanzas de ahí, aunque es largo y me estoy comiendo mucho tiempo, pero bueno, vamos a intentarlo, hacerlo rápido. Primero de Timoteo 5 al 16, 5 del 3 al 16 dice, honra a las viudas que en verdad lo son, honra a los necesitados que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenda esto primero a ser piadoso para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Pero las que en verdad es viuda y han quedado solas, esperan en Dios y es diligente en su pliegue y oraciones noche y día. Pero las que se entregan a los placeres viviendo están muertas. Manda también estas cosas para que sean represibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Se han puesto en la lista solo las viudas, no menos de 60 años, que hayan sido esposas de un solo marido, que tengan testimonio de buenas obras, si han criado a hijos, si han practicado la hospitalidad, si han lavado los pies de los santos, si han socorrido a los afligidos, si han practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitan, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprende a ser ociosa andando de casa en casa, y no solamente ociosa, sino también chismosa y entremetida, hablando lo que no debería. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que verdaderamente son viudas. Aunque aquí no habla de las viudas, sí podemos, como hemos dicho, adaptarlo al contexto de cada iglesia. Aquí habla de las viudas que realmente lo son, de los que, viudas que tienen familiares, que son los familiares los que tienen que cubrir las necesidades de eso, como familia, honrando a los padres. También le da una orden de que no admita, en una lista se ve que había un listado donde estaban las viudas para cubrir sus necesidades, que no admitiera a menores, que sino también ver la actitud que tenían, si estaban consagradas, si eran piadosas. Eso también tenemos que verlo. Si viene alguien, tiene que comprometerse con la iglesia, tiene que andar piadosamente, tiene que respetar a la iglesia. Y entonces, pues sí, se puede aceptar. También, como dicen algunas, pues se iban, se casaban, se apartaban y a veces se intermetían en lo que no eran, no eran chimboses, como dicen, ¿no? Pues también ves a esa persona, cómo se conduce, no solo aquí en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Y que los creyentes son los que tienen que, los creyentes familiares tienen los que tienen que cubrir esas necesidades, para que la iglesia no sea agravada, para que la carga no vaya sobre la iglesia, sino que la iglesia pueda realmente cubrir las necesidades de los que realmente no tienen o no tienen capacidad, ¿no? Entonces, claro, estos son ejemplos que hoy en día podemos adaptar, ¿no? A veces llegan personas que dicen que no encuentro trabajo, son jóvenes, son fuertes, no encuentro trabajo y no encuentro trabajo y nada, y si me mantiene, pues ya, bueno, pues ya tengo el mantenimiento y, bueno, y vivo, y vivo del cuento. No, no es así, ¿no? Es decir, tenemos que ser, por eso tenemos que, como dice, personas que estén llenas del espíritu y llenas de sabiduría para poder eso, para no caer en esas cosas, ¿no?, que hemos dicho mismo. Porque la provisión para las necesidades de la iglesia no hay que tomarla como algo a la ligera. Podemos tomar el ejemplo de Ananía y Zafira, de ese pasaje de las Escrituras que nos dice. El problema de ello es que llegaron con una actitud de mentira. Porque, como lo dice Pedro, no está en vuestra mano, no era vuestro. ¿Por qué tentaste? ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Porque cuando hacemos esto, no estamos obrando hacia los hombres. Los beneficiarios son los hombres, pero, ¿hacia quién lo estamos haciendo? Hacia Dios. Porque estamos obrando en el cuerpo de Cristo. En el pueblo de Dios. Y por eso le dice Pedro, no habéis mentido a los hombres. ¿A quién habéis mentido? A Dios. Y tuvieron, bueno, lo que conocemos, ¿no? Esa muerte tan horrible, ¿no? Bueno, pues pasamos al último punto, la oración. Vamos, ¿qué tiempo? La oración era muy importante en aquellos días en la iglesia primitiva. Pero también lo tiene que ser hoy en día. Hechos 6.4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Pero la oración no es cosa solamente de los responsables de la iglesia. Sino de toda la iglesia. De toda la iglesia. Una iglesia que ora tiene relación con Dios y comunión entre sus miembros. No se debe de orar por orar. No se debe de orar por solo cumplir como una monotonía. Ni van a gloriarnos en nuestra actitud de oración. Acordémonos del fariseo y el publicano. Es un ejemplo que nos da muy drástico, ¿no? Pero hoy en día lo podemos comparar o adaptar con las oraciones. Es como el que llega y se pone a orar y le dice, Señor, Tú conoces todo. Tú conoces mi necesidad. Sabes que ahora necesito entre un millón y dos millones de euros para poder cubrir mis necesidades. Porque la piscina del chalé la tengo que agrandar y la tengo que climatizar. El coche que tengo tiene un año y ha salido un modelo nuevo que tiene más cosas. Tiene más caballaje y está muy chulo. Y yo lo quiero también. Mi oficina de 100 metros. Tengo que renovar los muebles. Tengo que agrandarla para tener más espacio. Y bueno, el año pasado estuvimos en Hawái de vacaciones con la familia. Y este año quisiera ir a la Ida Shise. Claro, y al lado se le puso otro. Le dijo, Señor, Tú conoces mis necesidades. Sabes que llevo dos días sin comer y solo te pido que hoy pueda comer. Este que lo escucha le dice, mira, anda, toma 10 euros y no me lo entretenga. Hasta en eso, haciendo un cuento, haciendo un chiste, podemos ver cómo Dios utiliza al activo, al arrogante, para bendecir al humilde y necesitado. Ni tampoco tenemos que orar con palabrería. Oraciones largas y repitiendo y dándole vuelta a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. La palabra nos dice en Mateo 6,7. Y orando no sé cómo van las repeticiones. Como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. A veces pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Pues Santiago nos da la respuesta. Santiago 4,3 nos dice, pedí y no recibí. Porque pedís mal. Pedimos mal. ¿Y por qué lo pedimos? Porque pedimos para gastar en nuestros propios deleites. A veces haces oraciones y hoy tiene un clamor por una oración o una oración. Esa oración que está haciendo, la sigue haciendo si no te ha cumplido el Señor. La sigue haciendo el mes que viene o ya has cambiado de oración. Podemos tener una necesidad de hoy y mañana. Pues a lo mejor tenemos otra, ¿no? A veces gastamos nuestros propios deleites. Es bueno orar. Para no caer en lo que estamos diciendo, es bueno orar. Pero no obligatorio para no caer en esto que hemos hablado de palabrería o de pedir en nuestro propio deleite, ¿no? Una oración organizada. Como hemos dicho muchas veces aquí en la iglesia. Con unas pautas, por ejemplo. Una, orar con un tiempo de alabanza y de adoración. Orar con un tiempo de confesión de pecados. Orar con un tiempo de petición de nuestras necesidades o necesidades por algo, ¿no? Y un tiempo de gratitud al Señor. Si llevamos esas pautas podemos hacer una oración más o menos que en orden, ¿no? Y no irnos por la rama. Pero, como he dicho, no es obligatorio. Es bueno, pero no es obligatorio. Ya sabemos que el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros y Él nos puede llevar por donde quiera, ¿no? La oración, ¿cómo debe ser la oración? Pues podemos tener oraciones individuales. Oraciones colectivas, congregacionales. Oración individual, lo dice Mateo 6,6. Más tú, cuando ores, entra a tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en los secretos te recompensará en público. O como hemos dicho, pueden ser oraciones como tenemos en nuestro tiempo de oración congregacional, como iglesia o como grupo, ¿no? Y eso también lo tenemos en la iglesia primitiva. En Hechos 12,12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. Es decir, que tanto Jesús nos da el ejemplo de una oración individual cuando se iba, se retiraba a orar, se tiraba mucho tiempo orando, como también tenemos ejemplos que la iglesia unida también oraba por grupos, ¿no? El Señor obra cuando su pueblo intercede, cuando su pueblo ora y obra conforme a su voluntad. Eso nunca lo perdamos, que el Señor obra conforme a su propósito, conforme a su voluntad. Puede que tú obres conforme a la voluntad del Señor, que debería ser nuestra motivación, ¿no? Pero Él lo hace conforme a su voluntad, conforme a su propósito y en su tiempo. Y puede que su voluntad, su propósito o su tiempo no sea el tuyo. Por eso a veces, pues, no responde sí, no o espera. Y podemos verlo en ejemplos que tenemos en la Escritura. Vamos a ver dos ejemplos. Uno, cuando la iglesia ora y Dios, pues, obra con poder. Y otro, cuando la iglesia ora y no ve lo que Dios está orando, ¿no? Y el primer ejemplo lo tenemos en Hechos 12, del 1 al 5. Herodes aprende a arrestar a algunos de la iglesia y los malteata y mata a Jacobo, hermano de Juan. Y como eso ha agradado al pueblo, manda a prender a Pedro. Pedro es apresado y encarcelado para ser ejecutado, porque como era la fiesta de las panas y levaduras, después de la fiesta, sacarlo al pueblo y ejecutarlo. Y la Escritura nos narra que un ángel lo libera. ¿Y qué hacía la iglesia? Hechos 12, 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. La iglesia estaba en otro lugar y estaba orando. ¿Qué estaba orando? Dice que estaba orando por él, estaría orando, yo no sé lo que estaría orando, pero seguramente estaba orando que lo liberara, que le diera fuerza, que lo salvara. ¿Y qué hace el Señor? Obra con poder, manda a un ángel, lo saca de la cárcel y estaba custodiado. Es decir, lo saca de la cárcel y a veces nos da el ejemplo aquí la palabra de que hacemos oraciones y no nos las creemos cuando dio la obra. Porque Pedro cuando es liberado va a la casa, toca la puerta, y creo que fue Rode, una chica, va a abrir la puerta, ve a Pedro, ¿y qué hace? En vez de abrir, le sale corriendo. Y dice, porque pensaba que había visto un ángel, había visto alguien, un fantasma, ¿no? Y le da aviso a la apóstola. ¿Y qué le dice la apóstola? Que estaba norando por la liberación de Pedro, que dice, esto estás loca. ¿Cómo va a estar? Si está encarcelado, ¿quién lo va a sacar de allí? Hasta que finalmente sigue tocando todo y al final le abre la puerta. ¿Veis hermano? Que a veces nuestras oraciones hay que hacerlas con fe y creyendo que Dios obra con poder. Otra oración donde el pueblo de Dios está orando y Dios obra en ese momento con poder. Pablo y Silas son encarcelados en Filipo. Y son liberados por medio del poder del Espíritu Santo, el poder de Dios. Hechos 16, del 25 y 26. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, cantando himno a Dios, y los presos lo oían, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas, todas las puertas, no la puerta de su cárcel, sino todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. No dice que se soltaron sus cadenas, sino las cadenas de todos. Dios obró para que todos fueran liberados. ¿Qué resultado tuvo eso? Por la liberación de Pablo y Silas y la conversión del carcelero y su casa. Dice que todos los suyos fueron bautizados. Todos aceptaron el mensaje del Evangelio. Alabado sea el Señor porque Dios obra. Aunque no lo veamos, Él siempre está obrando. Cuando le acusaron a Jesús de que sus discípulos estaban recogiendo espiguitos y estaban trabajando, dice, mi Padre siempre está trabajando. Él siempre está obrando. Y aunque su iglesia no lo vea, Él siempre está obrando. Pero tengamos en cuenta que lo hace conforme a su propósito, conforme a su voluntad y conforme a su tiempo. ¿Amén? Bien, pues para terminar, cuatro aplicaciones referentes a cada punto que hemos dado. Sobre la doctrina, somos discípulos de Cristo. Para ello tenemos un mandato del Señor, ir y hacer discípulos. Enseñándoles todas las cosas que Él nos ha mandado. Esto fue dicho a los discípulos. Es decir, que le dijo ir y hacer discípulos a los discípulos. Es decir, que los discípulos, nuestro cometido es hacer discípulos, seguidores de Cristo. Y esta es una de las misiones que debe hacer la iglesia. Enseñándoles una sana doctrina, como era la doctrina de los apóstoles, y capacitándolos para la obra del ministerio. Referente a la comunión, somos el cuerpo de Cristo, una comunidad. Como iglesia tenemos que tener comunión unos con otros. Edificarnos y animarnos en el amor, la unidad y la funcionalidad. Velando por el crecimiento de los miembros del cuerpo. Como miembros, todos somos importantes y necesarios. Referente al partimiento del pan, las ordenanzas del Señor son santas. No hay que tomar a la ligera, pues podemos tener consecuencias. Como iglesia tenemos que cubrir las necesidades primarias de los hermanos necesitados de la iglesia. Acordémonos, primaria y los hermanos necesitados de la iglesia. No tenemos las mismas circunstancias que estaban pasando en la iglesia primitiva, porque ellos estaban en persecución. Pero hermanos, tal y como se ven las cosas, tal y como están las cosas, puede que en poco tiempo estemos en las mismas condiciones que ellas. Por eso tenemos que animarnos y mirarlos unos por los otros como parte del cuerpo de Cristo. Y referente a la oración, un pueblo que ora, crece en comunión unos con otros y en santidad con Dios. Es fundamental la oración personal y congregacional para nuestro crecimiento espiritual. Salmo 111.1 dice, Alabaré a Jehová con todo el corazón, en compañía y congregación de los restos. Leamos el versículo que hemos expuesto hoy. Dice, Hechos 2.42 Y perseveraba en la docina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, la palabra clave aquí en este versículo, ¿sabéis cuál es? Perseveraba. Porque si tú eres una iglesia que haces el intento y no persevera, no obtienes el crecimiento. Si eres una iglesia que no persevera, haces el intento, pero no obtienes el crecimiento, porque no persevera. Puedes orar, pero si después te tiras un año sin orar, ¿de qué te vale? Puedes tener comunión en un rato, pero si después te alejas de la iglesia, ¿de qué te vale? Si no perseveras, dice, el que persevera, el que vela hasta el fin, serás salvo. Y para terminar, me gustaría despedirme con el consejo y el ánimo que da Pablo a la iglesia de Tesalonicenses. Tesalonicenses 2, del 15 al 17, dice, Así que, hermano, está firme, retened la docina que habéis aprendido, sea por palabra o escrita. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza para gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Oremos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de poder compartir tu palabra, de que día a día, Señor, podamos venir a ti, Señor, como una comunidad, como pueblo tuyo, como iglesia tuya, Señor, para honrarte, glorificarte y darte las gracias, Señor. Ayúdanos día a día, Señor, para andar en tu palabra, en tus sanas doctrinas, Señor, y poner nuestra mirada en ti, Padre, para crecer y ser edificados en tu reino, Padre. También ayúdanos, Señor, a tener comunión unos con otros, Señor, a poder edificarnos y a tener, Señor, crecimiento como parte del cuerpo de Cristo, como miembros tuyos, Señor, para poder desarrollar esas capacidades, esos dones que tú nos has dado. Y ayúdanos, Señor, a cubrir las necesidades de tu pueblo, Señor, a que no pasemos ninguna necesidad, a que nos ayudemos, Señor, como tú pusiste el ejemplo de la iglesia primitiva, sin pasar necesidad en ninguno de ellos, Señor. Y también ayúdanos, Señor, a tener esa comunión contigo, ya sea personal o como iglesia, a poder orar y poder poner nuestras peticiones, nuestra alabanza, nuestra adoración delante de ti, para gloria y honra de tu nombre. Te lo ponemos todo en el nombre precioso de tu amado Hijo, tu nombre santo. Amén. Dios, Señor, Amén. 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 CC por Antarctica Films Argentina